¡Muevos días, paloma blanca! ¡Muevos días, paloma blanca! Celebran el aniversario 67 de la aparición de la Virgen de Guadalupe en el Cerro de Gamaón, mejor conocido entre los fieles por La Sierrita. ¿Cuántos años que apareció la Virgen de Guadalupe? No me recuerdo bien exactamente, pero son como 67 años. Existen tres narrativas importantes alrededor de este evento sobre la aparición de la Virgen de Guadalupe. La primera de esta versión corresponde a que en un lejano 12 de octubre apareció la imagen de la Virgen sobre una piedra, mientras que otros pobladores relatan que en un pueblo cercano y perteneciente al estado de Zacatecas, obsequió a los habitantes de esta zona de La Sierrita una imagen de la Virgen de Guadalupe. La tercera versión consiste en que la Virgen de Guadalupe apareció a uno de los pobladores de esta región cuando éste oraba para pedir un milagro. ¿Cuántos años tiene viniendo para visitar aquí el altar de la Virgen de Guadalupe? Pues ya hace bastantes años, como unos 30 años más o menos. ¿Qué es lo que lo motiva a seguir viniendo? Pues no, pues es que se siente uno a gusto, tranquilo, con venir a visitar a Nuestra Señora de Guadalupe. ¿Cuántas horas viajó desde Ciudad Juárez hasta aquí, en esta zona de la sierra? Viajamos 10 horas. 10 horas. Su devoción es muy grande, señora. ¿Por qué es importante tener fe en la Virgen de Guadalupe? La Virgen de Guadalupe es para nosotros todo. ¿Cuántos años tiene visitando al altar de la Virgen, señora? Pues desde que yo me acuerdo, mis papás me traían ya 46 años, yo creo, más o menos. ¿La importancia de seguir rescatando los valores de la fe, en este caso la fe a la Virgen? No, siempre, siempre con ella en nuestra mente, en nuestro corazón, desde donde estemos, este es el año en que nos reunimos. La comunidad de las sierritas se ubica a una distancia en tiempo de casi 3 horas a partir de la cabecera municipal de Cuencamé, con rumbo al sur. Hasta este lugar viajan los creyentes de diversas partes de México para celebrar la aparición de la Virgen de Guadalupe. ¿Cuántos años tiene viniendo para esta zona? De como unos 14 años, 15 años. ¿De dónde viene usted? De Carranza. ¿De Carranza? ¿En qué estado? De Zacatecas. De Zacatecas. ¿Cómo se siente, señora, de estar visitando a la Virgen de Guadalupe? ¿Contenta, alegre, emocionante? Sí, pues me da mucho gusto venir a visitar y me da gusto y pues se siente uno bien a gusto en venir a verla. Ya viniendo a ver la Virgen se siente uno muy tranquilo. ¿Viene usted con su familia, sola? Sí, pues soy solita pero ahí traigo un añete. Toda una tradición en celebrar la aparición de la Virgen de Guadalupe. Una fiesta que conmemora los valores, la unión familiar, además de las verbenas populares donde se puede encontrar dulces y antojitos mexicanos. Todo esto ha unado a una hermosa misa y un festejo en donde también se incluye el mariachi para festejar a la Reina de México, Nuestra Señora de Guadalupe. 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 Gracias por ver el video.